El HMS Coventry y el Broadsworth se colocan frente a las Malvinas para tratar que los aviones argentinos los ataquen en lugar de atacar a la fuerza de desembarco británica. Preocupados por la efectividad del barco para defenderse por su cuenta de un ataque directo, el Capitán Hardtide redacta un mensaje al Comandante de la Fuerza de Tarea en el que solicita permiso para mover al Coventry a mar abierto. Le pedí a mi oficial de operaciones que redactara una señal. No vi el borrador y la señal nunca se envió, porque los eventos no me lo permitieron. 38 minutos para el desastre. El Coventry recibe advertencias de aviones enemigos. Nueva ruta de hostil desconocido 0557 rumbo 097 velocidad rápida. Nuevo hostil desconocido. El contacto del radar se pierde cuando los argentinos vuelan bajo sobre las islas. Un minuto 38 segundos para el desastre. Un par de aviones atacan a los dos barcos. ¡Fuego! ¡Viva la paz! ¡Viva carajo! Rompen la defensa y dan un golpe directo al Brodsworth. La bomba no explota. Alerta visual de avión. Batería de String War. Verde 9-0. Segundos después, detectan a otro par de cazabombarderos acercándose por el sur. 40 segundos para el desastre. Avisan a Harddike que hay más aviones por el noroeste. Contactos al noroeste. Ordena que se gire a String War para mantener ambas amenazas en el arco de disparo de sus armas. Capitán, girar a la derecha 1-4-0. 33 segundos para el desastre. El Seedart del Coventry engancha al segundo grupo de aviones. Derríbenlos con el Seedart. Disparó. Pero falló. Ahora la defensa de ambos barcos recae sobre el Brodsworth. Pero hay un problema. La táctica de defensa combinada de misiles solo funcionará si los movimientos de ambos barcos se coordinan cuidadosamente. La primera vez que tuvieron para practicar esta relación entre ellos dos fue cuando llegaron acá. Al norte de la Gran Malvina. Creo que tuvimos dos o tres días antes del final. 23 segundos para el desastre. Los misiles Seawolf del Brodsworth rastrean a los aviones. Pero en el calor de la batalla y sin oportunidad de practicar, las comunicaciones entre los dos barcos se interrumpen. El Coventry gira a Estribor, pero el Brodsworth también. Lo que resultó en que el Coventry interrumpe el enganche de los dos misiles Seawolf. Ambos barcos quedan indefensos. Cinco segundos para el desastre. Las tres bombas de Velasco penetran al Coventry por favor. Diecinueve marinos murieron y uno de los activos más valiosos de la marina real se hundió. La amenaza desconocida del noreste que obligó a que el Coventry girara hacia Estribor, nunca se logró identificar y nunca se materializó. La decisión de hacer pareja entre el Coventry y el Brodsworth se hizo por buenos motivos. Pero en una acción que se mide en segundos, resultó imposible que los barcos de guerra se comunicaran y maniobraran juntos de manera eficiente. El saber que uno había cumplido con la misión, pero más allá del dolor, por el otro. Porque, cuando, estás atacando, a un ser humano, eso es terrible. Entonces, para toda la vida te queda la emoción que atacaste a un ser humano. Pero al colocarse a propósito en riesgo, el Coventry logró el papel que se le pidió que ejecutara. Atraer a los cazabombarderos argentinos, lejos del lugar de desembarco británico, y salvar las vidas de muchas tropas terrestres. Después, escuché de varias personas, que un marino real, que excavaba en la playa, después de desembarcar, con la fuerza anfibia. Este marino dijo, gracias a Dios por el Coventry. De no ser por él, habríamos ido a nosotros. Así que podría decir que, de hecho, fue un sacrificio necesario. De hecho, permitimos que la fuerza de desembarco se consolidara en tierra, y luchara la batalla ganadora. Mejor nosotros que ellos.